100 días de gestión con voluntad y actitud. En tan solo 100 días, la fe, la esperanza y la confianza se han recuperado gracias a la voluntad y actitud de una administración comprometida con el avance y el desarrollo de su pueblo. Hoy exhibimos con orgullo y con satisfacción del deber cumplido por haber enrumbado el destino de los alcedenses por senderos que conducen a un futuro más provisorio. Gracias, Salcedo, por la fe y la confianza que nos has depositado. Con tu apoyo y nuestro esfuerzo, habremos de seguir demostrando que juntos podemos. Mercedes Ortiz Mecho, tu alcaldesa.